El Festival de Turismo de Shanghái se acaba de inaugurar en la zona peatonal de la calle Nanjing de la ciudad con el objetivo de impulsar la cultura y el consumo turístico en otoño. Viajemos hasta allí para ver qué ofrece. El festival, que se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre, presenta 102 rutas de viaje y productos, así como 156 actividades. Compañías como el grupo Trip.com, Meituan y Paitu, así como otros gigantes de la cultura, el turismo e internet, lanzarán actividades especiales durante las siguientes semanas con el objetivo de ofrecer experiencias totalmente nuevas para los turistas. Shanghái lanzó también una plataforma en línea del festival por primera vez, en la cual las personas pueden recibir orientación y consejos de viajes y compras escaneando un código QR con sus teléfonos móviles. Las provincias y ciudades a lo largo del delta del río Yangtze participan de manera conjunta en el festival, estableciendo seres especiales en las ciudades de Nantong, Wenzhou y Hwangshan, lanzando actividades turísticas interprovinciales y ofreciendo productos turísticos con descuentos. Las autoridades han establecido equipos de trabajo para la prevención y control de la epidemia de coronavirus. El primer festival de turismo de Shanghái se celebró en 1990. CGTN en Español